Y así se presenta en su interior. Con su filosofía existencia, hamburguesas de proximidad, Caniba inicia esta primera fase de grupo de la Burgues Soudao Malagueña con una creación especial. La morada se llama y viene con carne de vacuno mayor, potatoes roll del tocayo Juanito, cremoso de cauliflower morada ecológica de coín, huevo frito en aceite de oliva virgen extra, pasta de ajo asado y crujiente de queso de cabra. Pero que no queda la cosa, que además lleva una salsita de pimentón para coronar la cosa. En mis manos, así luce y en un chastido. Y así se presenta en su interior. Mirad qué colorcito la yema ya hay explotada con la cremita de coliflor. Y ahora vamos a lo que más nos gusta, el primer bocado, y a experimentar las sensaciones que nos quieren escribir con esta hamburguesa. Pero qué maravilla. Madre mía, el primer bocado ha sido de maestría cura y honor en la Universidad de Plaza de Hamburga, sí. A lo destacable tenemos textura tierna, jugosita de la carne, con la crema de coliflor, más si cabe, más el huevecito. La clara también está sin... Pero sobre todo la yema es la que le da ese más protagonismo. Y ahora mención especial para esa cremita de coliflor. Dios, es que vale la pena pararse un momento y probarla por separado para que tú puedas apreciar. Yo sé que hay mucha coliflor y decir, hostia, eso no, eso no. La verdad que me rompe los extremos, echártela a la boca y ves que no es lo que te espera. Y en todos los bocados, yo lo persigo así por abajo, por los laterales, siempre protagonistas, también se saborea muy bien lo que hay en la cremita o la salsita esta con el pimentón. Y la pasta de ajo asado, que esa estaba encima de las galletas de queso de cabra, pero la salsita de pimentón está muy, muy buena. Y los últimos segunditos van para la carne. Me ha sorprendido para bien mirar el puntito que tiene. Bastante bien conseguido. Y después la picada se rompe... Se rompe bastante fácil por dentro. Manteniendo la compostura que a la hora de morderla y darle ese bocado se mantenga en compost. Muchas gracias por tu atención. ¡Adiós!